METAS Y FINAS Con mucha libertad y agradezco Siempre lo he dicho Agradezco haber crecido con gente Que considero librepensadores Y que me educaron a ser feliz y tomar las decisiones Que de verdad Considero yo correctas sin esa estructura De estamos esperando hijos y nietos Y cásate, o sea, me han dado Muchísima libertad, yo lo agradezco mucho Y el día que si yo sintiera Lo que dicen del llamado de la naturaleza O como dice Consuelo Si llama, si llama Hasta ahorita no lo he sentido Si lo sintiera y lo deseara Por ejemplo, veo hermosa la opción De la gente que adopta Porque más allá de ocupar ese espacio Es gente que ya está Y que creo que necesitan todo Y que hermosa familia O sea, que más familia que decir Te decido y me decides En una circunstancia de completa libertad Generosidad, o sea, lo admiro Y me parecería una opción increíble No lo estoy considerando Pero que si no es el acto de amor Más grande Grandeza Brutal Más grande del mundo O sea, muy Sí, sí, sí ¿Por qué no? Pues yo Ay, adóptame, ¿verdad? No te conviene Somos cuatas Yo no tenía pensado ser mamá En realidad No quería casarme Yo vivía en Miami Estaba por allá haciendo mi vida Y de repente, bueno Me enamoré del papá de mi hija Y voy con todo ¿Y por qué no? Me doy la oportunidad Y lo agradezco infinitamente Creo que sí tenemos que aprender La sociedad tiene mucho que aprender De lo que está sucediendo En México Sobre todo porque venimos De un patriarcado muy marcado De un machismo De que todavía no estamos preparados Para darle a las mujeres Las reales herramientas Para que ellas puedan salir adelante Con una familia siendo madres solteras Creo que hay mucho que trabajar en ese sentido De pronto ves casos en donde Mujeres de bajos recursos Mujeres que se ven Con esa necesidad profunda De poder alimentar a sus hijos Y además Tienen que salir a trabajar Y entonces se les juzga Porque no cuidan a los hijos Porque no tienen el tiempo O la facultad de poderlos atender Y de repente se piensan en quitarlos Yo lo veo en un caso específico Que le quitaron a los hijos Pero además es como si la crianza Fuera una explosiva de la mujer Exactamente Seguimos pensando Que es trabajo de la mamá Cuando, perdón Sí, pero es que sí Hay esa concepción Sí, claro Equivocada me parece Totalmente equivocada En mi caso Cuando, no sé No me da tiempo De hacer una tarea con mis hijos Y le pido a Jack que me ayude No sé por qué siento Que le tengo que pedir el favor Ojo No porque Jack jamás me lo reclome Es un extraordinario padre Y no tengo más que agradecimiento a él Pero es una cosa de nosotras Las mujeres Como que sentir que fallamos Cuando necesitamos la ayuda De alguien más Ajá Es una cuestión cultural Creo yo Es una cuestión cultural Pero que tenemos que ir cambiando Sin duda Sí Además, por ejemplo En mi casa Lo que ocurrió a mi papá Es pintor y escultor Entonces tocó muchísimo Que mi mamá saliera a trabajar O sea Y mi papá se quedaba Acá No es solo las tareas Era de Me gusta este niño O sea, muchísimas cuestiones Emocionales Que además Creo que hicieron De la relación que tengo con mi papá Una muy distinta A la que veo Entre padres e hijas Porque no había este tabú O sea, nunca he sentido vergüenza Que mi papá Sepa que soy un individuo Con una vida sexual A lo mejor con una pareja Con ciertas vivencias Poder hablarlo O varias parejas O varias, ¿no? En su defecto 2019 Exacto Como que creo que también es darla O sea, se ha hablado mucho Porque es real Esta idea tan machista Y tan misógina Siempre se habla del terrible efecto Que tienen las mujeres Y creo que muy pocas veces Se habla del terrible efecto Que tienen los hombres En estos hombres Que a lo mejor No se sienten Tan cercanos Que a lo mejor Se pierden muchísimo De, no sé De cosas de verdad Entrañables De la vida De la cercanía Inclusive de la capacidad De ser vulnerables Al otro, ¿no? Este hombre Que yo considero Que es la relación Con mi papá Este hombre Que yo he visto vulnerable Y que ha llorado conmigo Que sé que ¿Me entiendes? Son estos dos lados Donde se necesita Esa fortaleza en la mujer Como esa vulnerabilidad En el hombre Y viceversa Dejar de pensar En los géneros Como cosas apartadas Creo que es lo que más daño Ha hecho Y fíjate Eso tan bonito Que se ha permitido Tu papá De tener esta cercanía Contigo Con tu hermana Se la pierden Esos tontos Y responsables Que se van por los cigarros Y no remes Muchas gracias Muchas gracias Qué rico escucharlas De verdad Qué bueno tenerlas En el programa Gracias por la sensación Inviten más seguido Gracias por esa apertura Esa se agradece Porque yo creo que A todas y todas Las que nos ven Como que es un poquito Una caricia al alma De decir Ok No pues a ustedes Por el espacio De poder contar Uno nuestras experiencias Así que sirvan O no Pero qué padre Que lleguen A donde tengan que llegar Estoy segura que sí Qué valientes Felicidades a las dos Y qué guapas Muchas gracias